Me voy a dejar una reflexión mirando con este último SEMAN para la elección. Este SEMAN es un SEMAN sumamente crucial para la ruta en general. Este es un SEMAN en el cual nos va a determinar el rumbo de nuestro país. Nos va a determinar cómo nos va a dejar el país para que nos ayunan y nos ayunan. Nos va a determinar si nos va a poner un paro en lo que esta corrupción, en lo que esta emega debe, en lo que esta abusando de poder, en la dictadura que en nuestro país. Nos va a determinar orden, respeto, bienestar y progreso y tranquilidad para toda la gente. Y uno que va a ir en la comunidad, va a sentir el ángel que está vivo, para que nos ayude a una etapa nueva que va a ir a la ruta. Y la etapa, aquí en la etapa, camina que ya no te va a mirar, que debe que te va a seguir subiendo, no hay que ir a bajar. Pero no te va a mirar, la criminalidad sigue subiendo, y te va a ir a bajar. El costo de vida no te va a seguir subiendo, y te va a ir a bajar. Lo que está cuidando de salud, calidad de enseñanza, te va a tener atención debido. Pero no te va a mirar corrupción más, pero te va a mirar buena gobernación. Y la etapa, aquí en la etapa, con nosotros y partidos, nos sentimos sumamente orgullosos de que nos portan parte de esto. El Estado tiene una campaña electoral que va a comenzar, más de un año a pasar, inoficialmente y oficialmente, de seis lunes a pasar, una campaña electoral que va a ser sumamente buena. Nos ha ido a una campaña en un nivel rápido, en un nivel limpio, sin insultar a ningún oponente. Nos ha presentado soluciones, nos ha presentado a nuestro equipo. Y esto es lo que nos espera de que nos ha marcado también, cambio de política en la ruta, como por lograr cosas grandes, sin insultar a los oponentes. Yo tengo que concentrarlo para cualquier pueblo que atende, yo tengo que ofrecer a gente que no va a ser. La mañana, el 22 de septiembre, es una buena oportunidad para determinar el rumbo del país aquí. Y aún hay gente que no ha decidido para votar. Gente que no ha decidido, tal vez, con una nota votar. Y el grupo de personas aquí me hace una apelación, para salir y votar. Hay una opción, hay una alternativa. Pero algo importante es que salen y votar. Si es un mes, tal vez no. Si es un mes, no un mes, no un sobrino, no un nieto. Si es una nota, no hay un mes. Si es una nota, no hay gente que no es una persona. Desde 20 años, ahora es un adulto. No me sale a un mes y preguntar a mamá o papá. ¿Qué pasó en el 2017 para cambiar el rumbo del país? ¿Qué pasó en los votos? ¿Y los países se quedaron en decadencia? ¿Qué pasó en el uso de amor y el estimaño de los tiempos? como yo, para ayudarme para meter un futuro brillante, para meter oportunidad en el futuro. A mí seguro, lo que hay que ver si me unan, y no unan, cuando hay algo correcto. Pero para cambiar el camino de los países, para poner el camino de bienestar y progreso, para no, no para nosotros. Nosotros amamos y debemos que hay que pagar por nosotros, cuando no hay tierra aquí. Pero no, sí, por aquí. Y es algo que nos ofrecemos. Salva y vota el día 22 de septiembre. Y si verdad, Buenos Aires, para que a partida va a votar, me da razón, apelación, arriba a buena persona, depositaba confianza en el partido del movimiento electoral del pueblo, es el único partido que tiene visión y tiene equipo para realizar la solución necesaria para los países.